Hay varios temas que hay que repasar y hay que actualizarlo y sobre todo también hay que hacer docencia, la virulacímica, los casos que están registrándose en nuestro país, el tema del COVID, el tema del dengue, porque también hay el tema del dengue, chikungunya y demás. Y vamos a hacer ese balance con la doctora Lourdes Moreno, la actual directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, para abordar el tema y sobre todo siempre, doctora, siempre lo hemos dicho para marcar docencia, que es lo importante en estos momentos, para manejar esa información directa de Viva Fuente. Ante todo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y definitivamente las personas bien informadas, pues pueden tener mejores opciones para mantener su salud, sobre todo manteniendo las medidas de bioseguridad. Sobre todo en la toma de decisiones también. Hoy nos despertamos con el tema del primer caso de virulacímica en una mujer. Cuéntenos de esto, por favor, doctora. Sí, mira, al momento en Panamá se han estudiado 163 personas en general, 29 femeninas, 139 masculinos. De esos 163 personas estudiadas con sospecha de virulacímica, ahora se llama Mpox, 79 han sido confirmados. Y de esos 79, 78 son masculinos y una persona femenina resultó también positiva. Y aquí es en donde vemos, pues, que es un tema que no tiene que ver con el género. Es un tema que a cualquier persona le puede dar, si bien es cierto, nosotros tenemos el predominio o la mayor incidencia de los casos en varones, en hombres que tienen sexo con hombres. También se da, pues, también se da esta situación un tanto delicada también por el entorno que conlleva. Sin embargo, pues esta persona también, esta mujer también es pareja de una persona ya detectada con virulacímica. Entonces, pues la persona, todos en estos momentos están en una buena, en una condición estable. Ya, este, para decirte, la mayoría de los casos están entre un rango de 19 años a 59 años. Y te tendría que decir que el pico más alto que hemos tenido hasta el momento de virulacímica se da entre el 6 y el 12 de noviembre, en donde tuvimos en tan solo esa semana 14 casos. Imagínese. Entonces, ya de ahí ha ido bajando, si bien es cierto, la semana 45, 8, la 47, 8, después 6, 5, 6, esta última semana tan solo dos casos. Aquí lo importante es que esto no se trata de una enfermedad que sea por una cuestión de preferencia sexual. Esto es un problema que más que nada tiene que ver, y es el factor identificado, es en la cantidad de parejas que puedas tener, o sea, es de parejas múltiples. Y realmente esa es una de las medidas que hay que tener en cuenta en estos momentos, ser cautos con las parejas que se tienen. Sí, decía esto al comienzo, y qué bueno que usted me lo reafirma, en la información, en el manejo de la información fehaciente de viva voz de las autoridades como ustedes, es importante, porque así en la toma de decisiones y las acciones es mucho más, la persona ducha en tomar las acciones. Y mire, y qué bueno porque usted decía, siempre se ha dicho aquí, contacto estrecho, contacto estrecho, contacto estrecho. Hoy es el caso de una fémina, que su pareja también tenía el M-Pops, como le dicen ahora, el Monkey Pops. Doctora, complicaciones en estos momentos que se ha visto, en estos casos que está reportado, 163 personas, complicaciones en todo esto, y el tema de la vacunación también, por favor. Sí, mira, son 163 personas que se han estudiado, pero 79 son los confirmados, ¿no? El resto, pues han terminado siendo varicela, herpesóster o cualquiera de estas enfermedades exantemáticas, que se hace el estudio para poder diferenciar y llegar al diagnóstico definitivo. Sí, hemos tenido complicaciones, mira, tendríamos que decir que entre el 35 y 40% de las personas afectadas por M-Pops, pues lamentablemente tienen concomitantemente VIH, también han tenido enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea. Entonces, hemos tenido trastornos que han ido incluso en situaciones de problemas visuales, porque se ha visto afectado. También tenemos lesiones en piel bastante severas, que al tener, pues, estas otras enfermedades crónicas, pues se hace mucho más difícil esa resolución rápida del estado dermatológico. Porque, pues, su sistema inmunológico está debilitado y tarda un poco más. Sin embargo, actualmente los pacientes, la mayoría de ellos, 70, pues han terminado ya su aislamiento. 9 están aún activos, de esos 5 están en casa, 4 en instalaciones de salud, precisamente porque o tienen un factor de riesgo o porque en su casa no podrían cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de las otras personas. Entonces, nosotros, si bien es cierto, esto es una enfermedad que se autolimita, es una enfermedad nueva y precisamente hemos visto, como lección aprendida de otros países, que los pacientes incluso que llegan a fallecer son aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, sobre todo VIH. Entonces, en este sentido, si vemos que el paciente no está compensado, entonces también lo dejamos en un aislamiento hospitalario para poder tenerlo monitoreado más fácilmente. Que es importante también tenerlo en cuenta. Quiero entrar rapidito también, doctora Moreno, al tema de COVID, que esa lucha sigue, que esa lucha todavía continúa. Que si bien ya las autoridades han dicho, bueno, primer anillo de seguridad son ustedes, lugares que están llenos de personas, tomar las precauciones con su mascarilla y demás. ¿Cómo va el tema y sobre todo el monitoreo? Porque en toda esta lucha de dos años hemos aprendido que el manejo de la información y sobre todo datos de epidemiología nos ayudan a compartirlo y también a tomar acciones. ¿Cómo va este tema, doctora? Bueno, te tendría que decir que a nivel mundial ya van más de 658 mil millones de casos acumulados y más de 6.680 defunciones acumuladas también. Panamá estamos teniendo 1 millón 24 mil 775 casos acumulados, 8 mil 572 defunciones, 1 millón 13 mil 79 casos recuperados, actualmente tenemos 3 mil 124 casos activos. Si bien es cierto, hemos tenido una sexta ola a partir de la semana 46, tuvimos un pico máximo en la semana 48 con 7 mil 91 casos. En estas últimas semanas se ha visto una reducción en el número de casos, sin embargo, nosotros no nos confiamos de esa reducción porque sabemos que todos están pendientes a las fiestas, a los huelgorios. ¿Al carnaval? Exacto. Entonces, nosotros seguimos con una vigilancia intensificada, seguimos con la trazabilidad y nosotros tenemos una ventaja que muchos otros países no tienen. Nosotros tenemos las mejores vacunas, tenemos los tratamientos antivirales, tanto vía oral como intravenoso. Y bueno, tenemos un equipo de salud sumamente preparado, nuestros clínicos en los hospitales. Guau, mis respetos para todos ellos porque verdaderamente se han hecho especialistas en el manejo clínico de COVID y post-COVID. Así es que realmente muy satisfecha con todo el sistema de salud, se está dando respuesta. Nosotros nunca hemos tenido esa situación de no poder dar la atención como sistema de salud. Nunca, gracias a Dios, tuvimos defunciones en calles. Entonces, ahorita mismo la capacidad instalada también está bien. Entonces, si bien es cierto, estamos preparados. Lo cierto es que no queremos que haya un desbordamiento de casos. Y es allí en donde necesitamos que esa población, usted que me escucha, por favor tome las precauciones necesarias, sobre todo si tiene enfermedades crónicas, si tiene factores de riesgo, si es de una edad ya adulto mayor. Pues tomar esas medidas de bioseguridad, sobre todo el uso de mascarilla e ir a vacunarse, ponerse sus refuerzos. Y Karim, mira, una cosa sumamente importante. Si está resfriado, tiene síntomas respiratorios, vaya y hágase la prueba. Las pruebas son gratuitas. Y son rápidas, me tocó a mí también. Las pruebas son rápidas y eso le permite a usted saber, bueno, si tengo COVID o no tengo COVID. Si tengo COVID, bueno, tengo los medicamentos antivirales. Voy y me trato para evitar, sobre todo en el periodo temprano de la enfermedad, evitar complicaciones, incluso llegar a hospitalizaciones y muertes. Entonces Panamá tiene la mesa servida con todo lo necesario. Tenemos un gran banquete, por decirlo en términos festivos, un gran banquete de opciones en donde podemos llegar a escoger y evitar serias complicaciones y desfunciones. Sí, vienen fiestas muy importantes y esperadas y que genera casualmente también gran cantidad de personas y movilizaciones. Me ha tocado ver en los centros comerciales también, doctora, la gente tomando las medidas. En esa cantidad de personas usando sus mascarillas, teniendo sus precauciones también con sus hijos. Hemos aprendido, como decir, y siempre lo he dicho, en la marcha o sobre la marcha, hemos aprendido de esta enfermedad gracias a las autoridades también porque durante todos estos años han estado directamente de la mano con nosotros, dando los detalles, dando también anuncios muy importantes y sobre todo poco a poco tomando precauciones y entendiendo para finalizar que uno, o sea, el ser humano principalmente es nuestro principal anillo de seguridad. Doctora Lourdes, gracias por acompañarnos. Feliz año que la tenga con su familia también súper bien y gracias siempre porque ha estado con nosotros siempre la mano en el equipo de Noticias AM, dando información precisa y oportuna. Doctora, gracias. Muchísimas gracias a ti, Cari. De verdad, una vez más agradecer a ustedes como medio de comunicación que son una piedra angular para esta y cualquier otra lucha que sea en términos de salud pública porque nos hacen llegar a esa gran cantidad de población de su respetada audiencia a todos. Feliz Navidad y feliz año y que el 2023 sea de provecho y con muchas bendiciones. Y con mucha salud sobre todo. Gracias, doctora. Muy amable la doctora Lourdes Morera, actual directora de Epidemiología del MinSA, con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias, doctora.